Aidea, antes que nada le tengo que decir feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar cuántos años cumplió? 103 años antes de ayer. 103 años. Y se la ve, le tengo que decir la verdad, se la ve espectacular. ¿Y cómo se siente? Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Tengo mis ganas porque, como yo digo, estoy bien la cáscara, porque la procesión va por dentro. Bueno, pero se lo vi bien físicamente. Sí, sí, sí. Cuido el frente. Y el humor, ¿no? Es que mi hija, y si a esta edad lo voy a tratar de tener, aunque sea para engañarme a mí misma, tengo que tenerlo. Claro. Aidea recién se lo preguntaba yo en privado, pero ¿alguna receta tenemos que dar a la gente que está viendo? Para llegar, no digo como a usted, pero más o menos. Mire, estudiar, trabajar, sobre todo trabajar. ¿Estás siempre activa? Ah, sí. Yo hasta los 78 años estuve activa. Y después dejé porque mi médico de camisera, que es el doctor Garmendia, me decía, pare la máquina, pare la máquina. Y bueno, tuve que dejar de trabajar, pues yo hubiera seguido trabajando. Trabajé de maestra, trabajé en el comercio. Soy enfermera profesional, la cual lo ejercí porque era incompatible los horarios que le iría a dar clase a la escuela con estar en algún servicio de salatorio, una cosa así. Y después seguí trabajando hasta los 78 años. Y de todos los trabajos que hizo, ¿cuál fue su preferido, lo que más le gustó? Bueno, mi vocación fue la maestra. Y después me jubilé a los 60 años, con 29 años de magisterio. ¿Y estar al frente de la clase era lo que más le gustaba? Ah, sí. ¿Y estar al frente de los alumnos? Sí, 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 sí. Y mire, a pesar de los años que tengo y de los años que di clase, tengo satisfacciones muy grandes a esta altura de mi vida. Porque ayer no más, a las 8 de la noche me llamó desde La Plata un exalumno porque se acordaba que era mi cumpleaños para saludarme. Bueno, uno siempre tiene, ¿no? Maestras que de alguna manera lo marcan en la infancia. Ay, pero son emociones que no se ha aguantado, sino más. Seguro. ¿Y chicos, de qué edad tenía usted en la escuela? Mire, yo he dado clase en cuarto grado, quinto y sexto grado. Preferentemente quinto y sexto grado. ¿Y alguna escuela recuerda con más cariño que otra? Sí, bueno, la que más me arrastró fue la escuela número uno de Puerto Belgrano. ¿Y usted vivía en Bahía Blanca y se iba todos los días hasta Puerto Belgrano? Todos los días, a las 6 de la mañana ya estaba. ¿En qué iba? ¿En colectivo? En colectivo. Y después pedí pase para acá por razones de salud, precisamente. Acá cerca, en la calle 2320, la escuela 29 que siempre se llamó la de las Quintas, que ahora, que en aquellos años precisamente eran Quintas. Y que ahora es la 63, esa escuela importantísima que hay acá en el barrio este. Ahora le voy a hacer una aclaración. Yo estoy acá, va a ser 13 años, en el hogar del anciano que preside la señora. Honrosamente para nosotros y para ella, pienso. 13 años. Y vine acá porque me quedé sin casa, sin familia y sin dinero. Y sencillamente no podía ir a vivir a un caño, como se dice vulgarmente. Aparte que yo ya conocía de hacía muchos años a los donantes de todo esto y a algunas señoras de la comisión, así que me fue muy fácil entrar. ¿Y acá está contenta, acompañada? Ah, feliz y contenta. Porque después volvió la familia, porque empezaron a reproducirse los sobrinos, así que volví a tener familia. Pero preferí siempre estar acá.